La tecnología transforma nuestras vidas. Déjame que te lo enseñe. La teleasistencia fue el primer hito de innovación de Cruz Roja y nos ayudó a combatir la soledad no deseada. Hola señora Ana, ¿en qué podemos ayudarle? La tecnología sigue avanzando. Es imparable. Nos ayuda a que todos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, independientemente de sus circunstancias. Alexa, enciende la luz. Vale. La tecnología nos hace la vida más fácil y este es solo un ejemplo de muchos. En el futuro tendremos herramientas para identificar vulnerabilidades en los hogares. Podremos analizar, entre otros aspectos, la temperatura en las casas. Seremos capaces de ofrecer soluciones para ayudar más y mejor a la gente que lo necesita. El mundo se transforma y en Cruz Roja nos transformamos con él para llegar más lejos y a más personas. Gracias. 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 Gracias.